¿Qué tal amigos de Prensmar? Mi nombre es Juan José Daniel y hoy día le traemos el video análisis del Samsung Galaxy M31, un equipo que a primera vista lo que te va a llamar es su pantalla 6.4 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 píxeles con 420 nits y de paso tiene un 84.1% de Screen Body Rating, o sea que la mayor parte es la pantalla, así que vas a disfrutar bastante y quiero decir que me gusta mucho que Samsung en esta gama haya apostado por una Super AMOLED porque te trae grandes ventajas como el Always On y muchas cosas que veíamos en el caso de las AMOLED debo decir algo a primera vista, de hecho debo la sensación que tú tengas en el equipo en las manos no es tan primo, la parte de atrás es plástico, si bien es bastante llamativo por el color que nos han dado pero sigue siendo plástico y en el caso de las cámaras tenemos 4 en la parte trasera más el sensor de huellas que me sorprende porque en las gamas más altas vas a encontrar que el sensor de huellas está en la pantalla aprovechando que es una AMOLED, pero en este caso no se da. De hecho me ha gustado bastante y no lo voy a negar y entrando ya a procesador, venimos con un Epsynos 9611 con un GPU Mario. Algo destacable, 6 GB de RAM pero que la sensación al momento de jugar juegos pesados siento que sufre un poquito de la RAM. De hecho, que esto no sé si va a ser muy notario pero de ahí es bastante fluido en cuanto a redes sociales, utilidades que les puedes dar, consumo en multimedia y algo a recalcar es que el modelo que nos han dado viene con 64 GB. ¿Hay opciones más grandes? Sí. No sabemos si van a entrar al mercado, pero no está. De momento tenemos la de 64 y me parece que ahora con la cantidad de video que consumimos, que descargamos. Creo que a veces ahora está quedando un poco corto. En cuanto a software, me encuentro con Android 10 y One UI que ya de verdad Samsung ha madurado mucho con su software para Android, o sea, por su capa de personalización. Me parece muy bueno. Un agregado que le ha dado, aparte del Always On Display, es el Game Launcher. Una aplicación que te permite clonar aplicaciones. Esto te va a ser bastante útil si quieres tener dos aplicativos de mensajería o tal vez dos redes sociales. De paso, algo que sí no ha incluido Samsung es de Samsung Pass, que es el gestor de contraseñas, ¿no? Y que tal vez, si quieres un poquito más seguro, algo más fácil, no lo vas a tener. En cuanto a fotografía, nos encontramos con cuatro cámaras. La principal de 64 megapíxeles con una apertura 1.8. La gran angular de 8 megapíxeles con apertura 2.2. La que viene a ser macro de 5 megapíxeles con 2.4 de apertura. Y una de profundidad con una apertura de 2.5 de 5 megapíxeles. Esto graba también a 4K en 30 fotogramas por segundo. Así que vas a poder sacarle para derecho a la cámara y el contenido muy bien medio. Acá hay una unión, hay un simbionte entre la cámara y también la pantalla. Disfrutas mucho de los colores vívidos que vas a ver en la fotografía. Si bien, tal vez cuando pases un poco la fotografía al caso de la PC, tal vez como que sientas un poco de cambio. Igual sigue estando bien la fotografía. A comparación de su gama, yo creo que tiene un paso más arriba en referente junto a la competencia. Eso quiere decir que siento que la fotografía con el M31, en el caso de día y con buena iluminación, sobresale, sobredestaca. En el caso de la fotografía de noche, yo creo que ahí sí tuvimos el bajón clásico de las damas. En cuanto a macro, es un poco más fácil que otro dispositivo que haya tomado. Te acercas un poco, el mismo sensor te dice, aléjate, toma un poquito más acá, toma una poca distancia. Y sí se disfruta bastante. No está de más y profundidad a la opción para que tú puedas utilizar las opciones manuales y también la opción del desenfoque. Pero en la opción de desenfoque se siente muy forzado, debo decirlo así, muy pero muy forzado. Igual tienes las opciones para tomarlas en el desenfoque sin la opción y tienes más opciones en el apartado de cámara fotográfica. En cuanto a la cámara de selfie, es de 32 megapíxeles con una apertura de 2.0 y también tiene, al igual que el anterior que no mencioné y ahora menciono, el HDR. Ambas graban a 4K, así que no vas a tener ningún problema. De hecho, es que siento un poco bajón de realidad en el caso de la cámara principal, pero creo que para selfie y para el contenido que se está haciendo ahora en el TikTok, es bastante suficiente. Si bien el desenfoque también tiene esta opción, acá sí vas a sentirlo un poquito más forzado que en la cámara principal. En cuanto a video, voy a dejar algunos videos para que los puedan disfrutar. En la batería sí me sorprendió bastante, 6000 mAh, algo que no todos los dispositivos traen y que yo quisiera que bastantes traigan. De hecho, le hemos sacado casi dos días en un buen uso y en un súper, así un uso bastante de jugando juegos, se va casi en un día y medio. Así que puedes disfrutar bastante. Yo creo que sin usarlo tanto y tenerlo por ahí, va a durar un poquito más. Pero me siento bastante confiado al tener tanta batería y poder salir de galleta. Te podrías olvidar de cargar sin dudas. En conclusiones, tenemos un teléfono bastante estándar y que sobresale en dos o uno que otro tema. Algo que yo debo destacar que me han encantado son tanto la pantalla como la batería. Y que creo que son puntos que en el momento que vayas a ir a comprar, lo tomes muy, muy, muy. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de suscribirte, activar la campanilla, dejarme un comentario y compartir para que me ayudes a que llegue a más personas. Así me despido, hasta la próxima, su amigo Juan José Daniel.